Música Al margen de ser amigos y todos son muy buenos músicos, son muy buenas personas cada uno tiene esa cosa tan personal y tan individual que hace a que todos hagan de esto una sola cosa que es ganar Música ¡Soy la idea! ¡Terminando! ¡Bien! Soy Fac, soy guitarrista de Gran Voodoo Música Facu es la persona con la que fundé esto y lo considero el tipo más obsesivo en sus cosas para bien Todo tiene que estar perfecto como medio ya rozando el histérico, ¿no? Hay un punto en el que lo querés matar y lo vas a matar porque si no puedo creer lo que está diciendo y en el fondo además de excelente persona el nivel que tiene en la guitarra es increíble Puede hacerte desde el detalle más chico de un cover a hacerte un solo que realmente son increíbles Es la mezcla justa entre el carácter y el decir Che, esto sonó mal, se repite otra vez Y el compañerismo y el dejar hacer, ¿no? Y el compañerismo y el dejar hacer, ¿no? Como el baterista Diego y yo, nosotros veníamos de hacer más que nada covers, sobre todo de Guns N' Roses Porque nos divertía, porque nos gustaba y terminó transformándose en algo mucho más serio ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Saluden! Acá empieza el rock and fucking roll ¡Vamos! Soy Diego Carrillo, soy el baterista de la banda Diego es inquieto Sanguíneo, explosivo Es una persona muy apasionada por lo que hace Es emprendedor, es muy laburador La persona que siempre está buscando ir más allá Es como el corazón de la banda Con su personalidad familiar De que siempre habla en pos de adelante De que el proyecto crezca No solo para él, o sea, para todos justamente El primer quiebre es cuando tocamos con Gilby Tocando con Guns N' Roses Para nosotros es un momento único Por la edad que teníamos, por todo lo que vinimos haciendo Pero bueno, por ahí ese grupo con el que estábamos Era un muy buen grupo de músicos Pero no funcionaba tan bien como grupo de personas Principalmente nos costaba bastante lograr la química que necesitamos Así que hubo un segundo quiebre en el que esa gente se va Y quedamos solamente tres Gonza que entró en el 2010 Facu y yo Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos? Y dijimos, no Sí, vamos para adelante Nos hemos empezado en el 2004 como una banda cover de Guns N' Roses Y llegaste a tocar con un Guns N' Roses ¿Cómo vas a dejar eso? ¿Cómo vas a dejar todo ese esfuerzo que hiciste? Abriendo las alas hacia el sol Abriendo las alas hacia el sol Soy Gonzalo, el cantante de la banda Gonzalo es recontra talentoso Tiene una humildad increíble Tenía algo diferente que también acá es raro de ver Un espectro tan amplio Que realmente eso nos da muchísimo Al nivel musical Podemos hacer lo que queremos Y la verdad que además de ser una excelente persona Es un excelente cantante Creo que él no sabe el talento que tiene Ya no tenés por qué buscar lo que no vas a encontrar Lo que no estaba no estará Yo empecé con la banda en realidad en mayo del 2010 Fue un proceso difícil, fue un proceso de cambio Con las que realmente logramos muchas cosas Y finalmente terminamos haciendo lo que estaba buscando Tener una banda profesional que quiera hacer las cosas bien Hacer algo de esto realmente No lo esperes más No lo esperes más No lo esperes más de mi amor El fin es el final Ya no quieres que te multa Lo que no vas a encontrar Lo que no estábamos para hablar Lo que no estábamos para hablar Ya para ese entonces estaba Pablito Que Pablito es el guitarrista rítmico Que durante toda la primera etapa Había sido nuestro stage Mi nombre es Pablo Yo soy el guitarrista de Lamb Voodoo Pablito Siempre de la mejor forma Y además muy cooperativa Siempre que puede te da una mano Compartir niñez, escuela con él Miles de vivencias Tenerlo ahora de compañero de banda Realmente es impagable Mis amigos de los chicos Empecé a seguir a todos lados Y empecé a trabajar con ellos Aportando desde lo que yo podía Arbando las cosas, ayudándolos de ese lado Después recién en 2013 Hicimos una gira en Córdoba Yo por una ausencia del otro guitarrista Fue mi primer yo con ellos Y recién en 2014 Entro a la banda como guitarrista estable La vida es un camino Que se hace al caminar Solta la rienda al burro Anda Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Bueno, yo conozco a los chicos Porque llegan a las salas de ensayos que tengo Soy Lucas Calcaterra, productor del disco Desde que él entró al proyecto Cambió muchísimo el rumbo Logramos algo mucho más profesional De lo que podíamos llegar a haber pensado que íbamos a lograr Hacés todo Le tirás una guitarra, toca la guitarra Le tirás un bajo, toca el bajo Le quitas la batería Creo que la toca también Hay cosas que vos no las ves porque estás tanto tiempo con algo Que por ahí las ganas de que se cierre Te ciegan y viene alguien y te da su visión Y tiene el criterio para hacer que las ideas de uno Las cierre en una canción Y no solo a cerrar canciones también Canciones que ya están cerradas El toque de él hace que tenga ese plus, esa visión de productor Que nos encanta y que nos ayuda a perfeccionar y mejorar nuestras canciones Hiciste dos, la primera Es un tipo perfeccionista, prolijito Y este disco necesitaba eso, un tipo como él Porque si no se pueden empastar las dos del mismo Si bien son diferentes samplings ¿no? Sí Pero yo probaría con este audio Le manejaría un poquito más de ganancia Arranqué tocando en realidad con los chicos En ese momento creo que justo faltó el bajista Entonces toqué el bajo y en un momento después también toqué la guitarra Él tocaba el instrumento que faltaba cuando tocábamos en vivo Porque no dejamos de tocar nunca Y ahí empezamos a estar mucho tiempo juntos No solo tocando sino también compartiendo después de los ensayos Y básicamente empezó una amistad digamos Y ahí es donde aparece otro cambio de paradigma Que es sin llamar la entrada Alan Que es un bajista, un músico tremendo pero tremendo El tipo vino a cambiar todo lo otro que no cerraba Desde todo punto de vista de lo musical Lo que fue el grupo Y sumo todo, sumo el músico que es más la persona Mi nombre es Alan, soy el bajista de Glam Voodoo Alan es una energía muy positiva todo el tiempo A la hora de componer, de discutir ciertas cosas que tienen que ver con lo musical Es la Virgen María que vino y nos salvó Es el mejor músico de los cinco El mejor tipo de los cinco Y es un tipo completo Es como el agua que llena los rincones Desde que entró en la banda Logramos una química que nunca tan antes habíamos tenido Es muy conciliador Es un tipo que une mucho, integra todo Es un poco el espíritu, ¿no? Y realmente me voló la cabeza como músico y como tipo Cuando yo entré ya tenían dos temas hechos propios Y ahí fue que empezó todo esto de componer De empezar a pensar en hacer lo nuestro, dejar nuestra huella, ¿no? Dijimos, bueno, ahora vamos por todo Y eso llevó con el tiempo que empezamos a laburar mucho En cuanto a los temas que venían haciendo ellos Y a partir de ahí surge lo de hacer el disco Conformar lo que iban a ser las canciones Justamente pasar de dejar de ser una banda de covers A ser una banda de temas propios Solamente tocar con tipos que tocaban increíble No ibas a llegar a ningún lado tampoco Porque faltaban otras cosas Valoro muchísimo el tema artístico Pero el personal Yo creo que en un proyecto de este calibre Tiene tanto que ver, si no más Que el tema musical Toco de mierda Hoy en día yo siento que tenemos un grupo humano increíble Somos una familia Es un grupo de seres humanos que se conectan Más allá de lo musical, personalmente Y eso yo creo que es lo más importante de todo Hay un montón de cosas que hacen a la música Que tienen que ver con el amor que te dan los demás Te llena, te hace descubrir un montón de gente Te hace descubrir a uno quién es Es una usina de energía una banda Un ensayo, un ensamble Todos dejamos lo que no tenemos por este proyecto Y somos eso Yo no lo voy a olvidar Tu corazón Hoy no Conmigo estás Conmigo estarás Conmigo estarás Hoy no estás Y el tercer gran quiebre para mí es este Que es el llegar a grabar este disco En las condiciones que lo grabamos En el mejor estudio Con el mejor técnico Con un gran productor Con el mejor drum doctor Mi nombre es Faba Labelli Y mi rol es drum doctor ¿Qué te crees? ¿Qué te hace? Quedar caso Participé en el disco de los chicos Dándole una mano a nuestro amigo Diego Con las baterías Con el audio Me encargué básicamente de proveerle materiales como platillos tambores Trabajar en la búsqueda del audio Con el técnico y con el productor Tanto cagazo Le tenía boludo Igual tiré La afinación del reo está buenísima la que le buscaba. Mirá, me falta en medio, ¿no? Hermosa, hermosa. Glam Vudú para mí es una banda no solo de amigos, sino también un proyecto que tiene mucho que ver más allá de la música, que es cuando ocurre que se junta gente que ama y quiere tanto lo que hace, traspasa cualquier tipo de cosa. Desde que empezamos con las primeras canciones habrán pasado año y medio, dos años más o menos, y recién ahora estamos pudiendo entrar a grabar, que fue el momento en el que dijimos, bueno, estamos contentos con el material, tenemos algo diferente. La química en la banda fue algo vital porque surgieron cosas que nunca imaginamos que iban a surgir. Es una vorágine de combinaciones de esfuerzo y de criterio, justamente. Más allá de las influencias de cada uno, logramos un estilo propio. Si bien es rock, tiene muchos elementos de otros estilos, de funk, de jazz, inclusive hasta de pop te podría decir algunas cosas. Más allá de más, que nos digan cómo caminar. Y si esto pasa todo el tiempo, cada uno tiene un pulso que marcar. Todo el grupo aportó desde su lado y cada vez fue haciendo algo que no podíamos controlar el gusto de cada uno porque se mezcló todo. Fue como una gran salada de cada condimento que cada uno le iba agregando. No tiene esa connotación oscura que por lo general tienen las bandas de rock. Es un disco que tiene fuerza, es un disco que tiene canciones, es un disco que tiene melodía, es un disco que tiene letras, que se pueden escuchar las letras. No es un disco que se canta cualquier cosa. Por ahí no es un género que se escucha mucho en el país y juega mucho con lo ya escuchado, con lo que no se escucha tanto. Es un disco que tiene mucha pasión, muchos recuerdos, muchas vivencias. Creo que está bien plasmada el alma de los cinco en cada uno de estos temas. De canciones muy lindas y de que había mucha música guardada durante tanto tiempo. Y la melodía y la rítmica te lleva a ese lugar de imaginación donde te perdés y te sentís libre. Es el disco que yo quiero escuchar, es el disco que busco todos los días en la radio y que no encuentro. Librandote, gotas de aire, un paso atrás, librándome, quiero ser una huella sin marcar. Indeleble al tiempo. Yo creo que esto es algo que marca un antes y un después. Ojalá sea una piña en la cabeza, ojalá sea una piña en la pera, ojalá sea algo que te mueva, una tormenta. Para la gente va a ser como una especie de torbellino de mucha energía, de mucha fuerza, de mucho carácter, con unas melodías hermosas. Hay un tema en el disco que llama Mañana No Para. Para mí la vida es eso. Este disco es esto, Glam Voodoo es esto. Es una de las bandas que puedo decir que trabaja como una banda. Y me parece que eso hace algo que perdure con el tiempo. Quiero ir donde el camino me lleve, llévame hasta donde sea que va. El camino mañana no para, nunca va a parar. Y mañana no para. Ya no para. El camino mañana no para no estar aquí también. No para. 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 Gracias por ver el video.